El sabor es el equilibrio de los sabores. Muchas veces lo que noto en este tipo de concursos es que los cocineros abusan de lo dulce en la cocina salada. El nombre de la tapa se llama Pasión por la olla de la quelarre. Es un juego de palabras en el cual contribuye un tubito con crema de fruta de la pasión y la olla de la quelarre está llena con unos pies de cerdo deshuesados, rellenos de morcilla y langostinos. Hemos querido darle un toque diferente a la cocina clásica. Hemos aportado unas virutas de katsubushi, que es atún seco, y un poquito de arroz crujiente para ver un poquito de textura. El resultado ha sido bueno. Ha tenido muy buena aceptación y estamos muy contentos. Nos presentamos la tapa ánima de Potablava. Consiste en un poco el interior del pollo Potablava, que es una parte muy importante del Prat, y en ella hemos trabajado un poco todos los ingredientes de kilómetro cero. Ahí hay un poquito de manzana, un poquito de pollo Potablava dentro de este farsei, y un poquito de pedré también, recuperando un poco los sabores antiguos que teníamos, que hacían nuestras abuelas. Entre un canalón, una cosa un poco exótica, pero el sabor de siempre. Y de Pudamarsas, Ingers. Hemos presentado una tapa que es un bikini al estilo de nuestra casa, al estilo Calchirricló, porque trabajamos producto de temporada, siempre de la zona en que intentamos. Entonces hemos hecho un bikini con pan de cebolla de una persona que colabora el pan artesano. Hemos hecho un toque de tilés, una panceta ibérica que la hemos confitado, y luego hemos hecho un crujiente, y el todo de tilés, que sería el queso del payars, que hemos puesto dentro de la tapa, y que hemos hecho una reinterpretación del estilo clásico bikini que todos los mundos conocemos, ¿no? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!